qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender el intro de un pasillo es muy conocido de roberto zumba el pasillo olvídame bueno esta canción está en un tono o sea bien alto para poder cantar pero vamos a hacer un tono se podría decir adecuado ya para no para que no sea muy complicado cantar esta canción ya que roberto zumba así tiene una tiene una tesitura muy alta ya entonces vamos a hacer en tono de do menor en re quinto y bueno el intro más o menos suena de esta manera ya esta sería la primera parte de ahí viene otra parte que suena ahí en una parte y se repite esto y termina el intro listo entonces esta es la idea del intro vamos a hacer la explicación bueno vamos a hacerlo en tono de do menor entonces la primera parte empieza esto que corresponde a un re mayor sostenido y corte ya una idea del acompañamiento en re quinto listo entonces la primera parte sería 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 llegamos a inversión de re mayor sostenido entonces va esta es la primera parte ahí viene otra parte vamos a hacerlo así yo lo hago de esta manera pueden hacer cambiando los dedos pueden hacer repito ahí va deslizar y llegan al tono sería ya repito una vez más ya esta es la primera parte ahí viene hagámoslo de aquí de la cuarta cuerda 1 2 3 deslizan hasta el traste 8 tomando en cuenta el dedo 3 acá 3 t8 entonces va esto corresponde a sol 7 versión de sol 7 repito 1 2 3 1 2 3 1 y viene el re mayor sostenido repito ya 1 2 3 1 2 3 repito ya 1 2 3 1 2 3 ya una vez más vamos a hacer todo vamos hasta aquí ahí viene la otra parte otra parte ahí viene esta parte que va esto corresponde a este sol 7 sostenido hacemos lo siguiente suena hasta la cuarta 1 2 1 2 3 1 llegan hasta aquí pero avanzan hasta la cuarta cuerda del traste 3 y después enlazan el mismo acorde desde la cuarta hasta la primera sino que va todo seguido y después agregan sería 1 2 3 1 1 2 3 1 una vez más ponen el acorde ahí esta escala es que complica un poquito bien ahí ya y repiten pueden repetir de acá desde la cuarta cuerda se escucha se escucha completo de aquí esto repiten ya repito esto repiten ya repito esto repiten ya seguimos bueno el final sería 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 la caja aquí hago 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 THIS5 Moy humano el efecto ya con la uñeta, opacando un poco las cuerdas ahí va ¿hacen? ¿pueden agregar esta apoyatura? ahí va ¿si? 1, 2, 3, 1 y corte bueno aquí pueden agregar este corte sería del tono, do menor sonando primer cuero y tercer cuero se van en quinta no se va así una vez más, vamos a hacer todo el intro por partes, entonces va parte 1 parte 2 ¿ya? ahí viene esta parte que era parte 3 parte 4 ahí viene parte 5 ya repito esto ya parte 5 de ahí viene otra vez esta parte ya parte 6 parte 7 sería así y y parte 8 o sea al final si no me equivoco sería así y corte bueno esta parte es la que complica un poquito esto es lo que hay que hacer rápido y que suene claro al momento de hacer hacia abajo si complica un poco y listo ese sería todo el intro y bueno amigos espero que les sirva esta explicación si les gustaría aprender esta canción con los adornos ya sea en este tono o en otro tono o en el tono original de la canción pueden ponerse en contacto conmigo al número de whatsapp que dejaré en la descripción de este video si les gustaría recibir clases online de re quinto guitarra y bajo pueden ponerse en contacto conmigo en lo que es el re quinto prendemos adornos de varios ritmos como el bolero el pasillo el valse y bueno cosas importantes del re quinto como las escalas las inversiones bueno eso entonces nos vemos en un próximo video tutorial ¡Gracias! 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 Gracias!